River Plate 2-0, justo recién acaba de marcar Gorsuculini, sinceramente parecía offside, un offside bastante claro, pero después de una revisión bastante amplia del VAR, terminó valiendo el gol, vamos a ver, todavía no la volví a ver repetida, pero bueno, se ve que al final estaba bien, estaba en línea con Oliveros, que estaba marcando justamente a Suárez, que fue el que dio el pase de gol. Suárez, justamente que estoy hablando de él, junto a Carrascal, para mí, las figuras del River de Gallardo, que hoy sufrió muchísimo en el primer tiempo, porque en mi opinión Nacional hizo un primer tiempo casi perfecto, yo decía mucho, bueno, Nacional necesita un partido de 9-10 puntos para ganarla este River, y sinceramente el primer tiempo fue de 9-10 puntos para Nacional, si bien River tuvo la pelota, fue el que, por así decirlo, generó, y eso no llegó con peligro, además, obviamente, del penal, que ya vamos a hablar de eso, pero, sinceramente, lo paró bien, muy bien Neves, se le notó en el primer tiempo, gran cerebro que tiene este hombre, como contra los tiempos de Nacional y demás, y sinceramente, se le notaba muchísimo la falta de este hombre, ya en el segundo tiempo, el físico lo mató a Nacional, para mí Giordano tardó muchísimo en hacer los cambios, y no estuvo tan tan bien con ellos, pero bueno, como les digo, vamos a hablar después, y termina marcando ese gol, Zuccolini, que no deja sentenciada al 100% esta llave, pero sí, no es lo mismo que justamente un 1-0, porque Nacional estaba a punto de terminar el partido, tuvo muchas lesiones, mala suerte, básicamente, con Armando Méndez, no tenía otro lateral derecho, tuvo que jugar de parche o campo, y se le termina también lesionando Orihuela, que estaba siendo el mejor de Nacional, uno de los mejores, porque sinceramente, con 19 años, hacer este tipo de partidos, por primera vez en tu carrera, es increíble, ¿no? Un jugador que tiene muy buen futuro en Europa, aún así, Gallardo, el equipo de Gallardo, aprovechó eso, terminó metiendo el primer gol con penal, para mí, bien pitado el penal por mano de la borda, y el segundo ahí, que como les digo, fue medio dudoso, pero terminó validando. Como siempre les digo, si les gusta este tipo de crónicas, y que hablen de los postpartidos, y eso, me ayudan muchísimo dando like, es un segundito, y a mí me da la vida si llega a muchísimas más personas, y seguimos creciendo como comunidad. Y ya que están dándole like, suscríbanse, ya que hay mucha gente que ve el video y no está suscrita, y a mí me sirve un montón, así somos muchísimos más, y nos seguimos formando como comunidad, que para mí está hermoso. Así que vamos a pasar justamente al once que utilizó Giordano, que sorprendió, más que nada, no por el esquema, porque cuando yo comenté en la previa, me parece que este era el esquema ideal para jugar la River Plate, con la 4-5-1, pero terminó optando por Kogo de volante, ¿no? Un Kogo que jugaba en Defensor Sporting, en su anterior club, como volante, pero en Nacional no había jugado en esa posición. Para mí, si bien defensivamente estuvo muy flojo, ahora voy a hablar de eso, desplegó muchísimo, ¿no? Corrió muchísimo, estuvo bien, me parece que tapó alguna que otra, estuvo participativo en el ataque, pero no fue tampoco un gran partido de Kogo. Justamente, el lado izquierdo de Nacional, yo decía, cuidado con el lado derecho de Nacional en la previa, pero al final fue el zurdo donde más le llegaron, porque Kogo y Oliveros, hoy defensivamente, para mí no estuvieron bien. River lo sabía, lo vio flojo ese lado, y atacó muchísimo, pero muchísimo por ese lado, incluso teniendo a jugadores como Carrascal y eso por el otro lado, me parece que aún así prefirió ir por esa banda. Le terminó saliendo más o menos bien, en el primer tiempo, como les digo, para mí, Nacional jugó un partidazo, hizo el partido que tenía que hacer, no es igual que el contraindependiente del Valle, que me parece que tuvo cierto miedo, ¿no? Se le tiró atrás muchísimo cuando podía generar más, pero esta vez con River sabía lo bueno que era el rival, en este caso River Plate, y supo controlarlo, supo controlarlo a la perfección. Lo contuvo, cerró bien los espacios, e incluso en alguna contraataque, si tres hubiese tenido mejor puntería, hubiese encontrado mejor a Gonzalo Bergesio, Nacional podría haberse adelantado en el score, y no hubiese sido ninguna locura, en mi humilde opinión. Ya en el segundo tiempo, hay varios cambios, acá no está el detrasante, pero termina entrando detrasante en los últimos cinco minutos. Vemos ahí a Jacob, vemos a Lórez, a Castro, y estos dos últimos, para mí, desde que entró Nacional, empezó a tener un poquito más la pelota, intentó generar, mediante Castro, que no deja de sorprender, es un tipo que aporta muchísima experiencia Nacional. No sé si está para ser titular, pero sí, es un tipo que, en mi opinión, tendría que haber entrado antes, ¿no? Creo que termina entrando en los últimos 15-20 minutos, y si hubiese entrado en los últimos 30, Nacional hubiese tenido mucho más la pelota, y hubiese generado mucho más, porque incluso con el 1-0 River, sufrió un poquito. Si bien no le llegó al arco, sí es verdad que estuvo medio complicado en esa estancia. Después, ya el equipo se cansó, Neves se lo vio un poquito descolocado, que estaba siendo, por así decirlo, el que le daba el equilibrio al equipo en la mitad. Martínez, otra vez condicionado por una amarilla, y que, en mi opinión, debido al tiempo de juego que se estaba haciendo, y la gravedad de la falta, no sé si daba para amarilla, pero, bueno, le terminó sacando amarilla. Y, en cuanto a la saga, tanto Orihuela como La Borda, me parece que estuvieron bien. La Borda cometió un par de errores, entre ellos el penal, pero qué decir de estos dos, que entre los dos no superan los 23 años de edad, y me parece que jugar unos cuartos de final, y encima, contra uno de los mejores equipos de América y del mundo, es muchísimo mérito. Finalmente, Ocampo entra por Armando Méndez, un Armando Méndez que a mí no me gustó como jugó, no lo vi como Independiente del Valle, Ante Independiente del Valle fue increíble, se ganó la titularidad en el partido de hoy, pero, siendo realista, hoy no estuvo al 100%. Hablando un poquito del VAR y del arbitraje, no me gusta meterme en estas cosas, así que voy a ser breve. Para mí, el penal, primer penal que le cobran a Ribe, sí hay un empujón de Oliveros, pero no me parece tan grave como para cobrar penal. Es decir, tenemos millones de empujones de ese estilo en el área, en todos los partidos de fútbol, y se cobra uno cada mil. En este caso, el árbitro terminó cobrándolo, me parece que no estuvo bien sancionado, mucha gente incluso de Twitter opina lo mismo, ya sea de Nacional o no, así que me parece que ahí se equivocó. Pero, obviamente, apareció el mejor jugador que tiene Nacional en esta Copa Libertadores, Sergio Rochet, que no solo tapó ese penal, que, por cierto, les tiro esta data, de los últimos tres penales que le han pateado, no recibió ningún gol. Evidentemente, sin contar la tanda de penales contra Independiente del Valle, y los anteriores, 19, habían sido todo gol. Bueno, ahí tienen esa estadística del momento de Sergio Rochet. Después tuvo un par de atajadas muy buenas, aborré más que nada, que no estuvo muy bien de cara al arco, pero finalmente no pudo contener, por así decirlo, el tornado de River, se le vino muy arriba, aunque me parece que Nacional no defendió bien. Sinceramente, estuvo bastante, bastante bien en el partido, estuvo metido, me parece que estuvo a la altura del partido, lo que es unos cuartos de final, contra nada más y nada menos un equipo que ganó dos de las últimas cinco, y acaba de jugar la final de la Copa Libertadores, y estuvo a cinco minutos de ganarla. Por lo tanto, me parece que se le daba muy, muy favorito a River, y hoy creo que Nacional quedó demostrado que está para muchísimo más. Lamentablemente, con ese segundo gol, son menos las probabilidades que tienen, pero yo le tengo muchísimo fe a este equipo, porque ya ha demostrado tener muchísimo, pero muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Voy a pasar a las estadísticas, en primer lugar, un dato que tiré antes en la previa, que es el tema de los cuartos de final, que la verdad que esto es bastante preocupante para el hincha tricolor, que todavía no ha ganado un partido de cuartos de final en este siglo XXI, el último que jugó, el último que ganó, perdón, fue el 8 de mayo de 1991, contra Colo Colo, que igualmente termina eliminado porque la ida la perdió 4 a 0, y con este ya son nueve partidos seguidos de cuartos de final que no ganan. En este caso son seis empates y tres derrotas. Además, también clasificó en solo una de las cuatro oportunidades que pasó, en este caso contra Palmeiras en 2009. También sigue la racha de pocos goles de Nacional en Argentina. El único gol que marcó Nacional en Argentina por Copa Libertadores fue ante Boca Juniors en 2016, que fue en contra del Catadilla justamente y terminó perdiendo en la tanda de penales. Sigue una mala racha de Nacional, que tiré un dato en la previa, si quieren vayan a verlo, que se los recomiendo mucho. Y después yo acostumbro a hablar un poco también del rival y en este caso hablar de cómo le fue a River en las competiciones de la Copa Libertadores en Uruguay. Y el título lo dice todo, no es invencible. ¿Por qué? Porque jugó 14 partidos, de los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 5. Es decir, tiene un balance ahí bastante equilibrado porque tampoco es invencible, como dice el título. Eso sí, jamás quedó eliminado en territorio uruguayo, pero esto tiene un asterisco porque solo una vez tuvo una eliminatoria y ni siquiera fue de fase final, sino que fue fases previas, fue algo raro más que el anterior Libertadores cuando el formato era totalmente diferente. La última derrota justamente fue contra Nacional y 3 a 0. Cuidado, ¿por qué no se puede repetir? Fue el 20 de marzo de 2009 ante Nacional justamente por fase de grupos en el grupo B, si no mal recuerdo. Justamente Nacional con ese 3 a 0 pasaría de ronda y con un 2 a 0 sería otra vez a la tanda de penales y esperar que San Rochette haga lo suyo. Como digo siempre, en conclusión me parece que Nacional los primeros 45 minutos estuvo a la altura, merecía muchísimo más. Me parece que el empate fue justo los primeros 45 minutos, pero ya el segundo tiempo le pesó muchísimo, pero muchísimo el físico. Se nos notaba muy cansados a algunos jugadores que no llegaban y River, acostumbrado a este tipo de partidos, se le notaba más dinámico, ¿no? Muy vertical River, yo decía que salía a presionar con todo desde el primer momento, siempre quiso ir para adelante, quería matarlo a Nacional en los primeros minutos, incluso Borré tuvo un quemarropa que atajó Rochette. Así que bueno, finalmente me parece que lo que condiciona Nacional es ese estado físico y la tardanza un poco de los cambios. También me parece que Tarasanto hubiese sido una buena variante por Kogo en lo defensivo para que dejen de entrar por la derecha, pero bueno, finalmente Jordano apostó por el Chori Castro que también estuvo bien porque como vimos en los últimos 15-20 minutos es un tipo que aporta muchísima experiencia y muchísimo juego a Nacional. Como les dije al principio, si les gusta este tipo de postpartidos, así crónicas, me gustaría que me des like y también comentes tu opinión y una posible predicción del partido de vuelta que me encantaría que la pongan ahí, se animan todos. Así que espero que les haya gustado, suscríbanse si es así, compartan con sus amigos y nos vemos por supuesto en el próximo video.